. Ella no es tuya, te vendió sueños. No esperes, compañero, ya lo sé. Dice que no tiene dueños y cuando está contigo, son los más peños. Lo mismo que hacer con ellos, y ella no es tuya. Ya te vendió sueño, dice que no tiene dueño y también está contigo. Yo soy lo más bello, lo mismo que hace con ellos. Nunca pienses ni que es tuya porque ella es parte del juego. Esto es un cómic, vete mi amor, nos vemos luego. Yo en mujeres no confío, a ninguna le ruego. Te está haciendo lucir más hermanito yo que tu ruedo, compa. Yo sé que a veces uno pila te monta, pero con lo que tú le sueltas no le da pirte de compra. Ella busca algo que la auspicie, a mí no hay cuero que me auspicie. En el fondo no son como en la superficie. La perdí que si le iba a postear que no la tallara. Yo tenía sospecha pero no sabía que era tan mala. Ahora tiene mejor amiga nueva, una tartamara. Cuando ignoran tus llamadas se ríen en carcajadas. Déjetele si quieres pero no lo hagas en pública. Cabrón, ¿tú crees que tú vas a ser el único? Es lo que tú quieres que le quínate y te digan el penao. Hasta el carro de otro hombre está frenado. Yo no soy tuya, te vendo sueño. Sabes que no tengo dueño cuando estoy contigo. Es lo más bello. Lo mismo que hace con ellos. Ella no es tuya, te vendió sueño. Dice que no tiene dueño cuando estaré contigo. Es lo más bello. Lo mismo que hace con ellos. Me gusta. Me gusta.